Bueno a todos bienvenidos a un nuevo unboxing, estamos en la edición coleccionista del de Zora Live 5 y bueno, vamos a proceder a abrirla, la verdad es que es bastante grandecita la caja yo esperaba una caja más pequeña, parecida a la del Tekken Tag Tournament 2 pero parece ser que aquí, pues, la caja es más grande un gran acierto, ¿no? mola más, pues, en la edición coleccionista que esté todo más grande, ¿no? por decirlo de alguna manera pero bueno, vamos a abrir esto y bueno, por fin una caja que parece que no nos va a costar abrirla bueno, decir cuánto nos ha costado y dónde lo hemos comprado, ¿no? sí, dilo, que yo no me acuerdo no me acuerdo jaja, muy bien está comprado en Extra Life, eso sí en Extra Life, creo que ha costado... eh... ¿90? sí, cerca de 90 eh... bueno, de todas formas en la descripción tendréis la página web por si queréis pasaros y bueno, básicamente eso es una caja metálica pero muy, muy grande, ¿vale? muy tocha, la verdad eh... es en relieve, el 5 está la loca de la Dina por ahí jugando con la pelota y bueno, vamos a proceder a abrirlo ¡uh! bueno, vamos a... vamos a ir por partes vamos a retirar la caja por una parte vamos a secar el libro de arte con tapadura a ver, a ver, dejémonos ver la portada la verdad es que aquí no se aprecia mucho pero está muy currada esta imagen, ¿eh? o sea... tiene como gotitas, ¿no? sí, sudor está muy chulo y bueno, comienza a joder esta perra está loca la perra se está cargando todo ponle del revés el libro es que en verdad está al revés porque habla de dos partes, ¿no? ya, ya, es verdad, sí bueno, el libro de arte normal con los personajes y tal, mostrándolos normalito todo bueno, deciros que estuve mirando ya sé que no tiene nada que ver con este juego, ¿no? pero estuve mirando el libro de arte del Tekken y está guapísimo, ¿eh? bueno, aquí hay un póster, una especie, no, un póster no es una especie hay un póster a ver, déjalo ir quieto bastante chulo que hay bastantes personajes, ¿no? sí vamos allá vamos a cerrarlo de videogame vamos a abrirlo ¿y por qué tú no tienes la pestañita donde debes? ahora yo sé si esta perra se va a caer en la casa estaba jugando por ahí, pero está liándola aquí, el juego normal todo normal la banda sonora en un disco en un CD como debe ser y no descargable sí, tío, lo de algunos cabrones a ver si te pones un piquitín más acá espérate que lo estoy intentando abrir sí que tiene pestañita, ¿eh? ¿pero dónde? no sé, pero tiene la tira ¿cómo odio, tío? está usando la boca, los dientes la boca nunca me falla, tío espero conservar los dientes mucho tiempo, tío sí, o eso te dejas crecer las uñas conservo los dientes bueno, aquí está el CD aquí está el CD aquí de atrás ponen la lista de canciones y ya no queda más en la caja viene una especie de DLC de trajes de baño para las personajes femeninas para las chicas no sabes que aquí no viene nada no, nada más nothing more y bueno, por atrás a ver que no hemos visto la caja nada, es simple no está ni en relieve bueno, chavales, pues nada más aquí lo veis todo, toda entera nos vemos en el próximo megavídeo hasta la próxima, chao adiós